Yo trabajaba, ahora no puedo trabajar, y estudiaba, tampoco. Que me ayuden, que no es fácil estar aquí acostada. No me puedo sentar, tengo que estar siempre boca arriba. Si esta situación, nosotros cada vez que tenemos que movernos de aquí para llevar a la médica a ella, que salimos a buscar una ambulanza, hay que pagar 6.000 y 7.000 pesos, para poderla llevar. Incluso un grupo de hombres para ayudarnos a subir allá arriba, porque como es gordita, uno no puede. Se cogió el papel de la MED y se fue a la... O sea, eso está en caso de mano de abogado, lo que pasa es que ahora en el hospital, el abogado está buscando el papel de ingreso del hospital y que no aparece. Que me pueda ayudar, que me ayude, porque... Que miren la situación. Que pueda, me puede ayudar, que me ayude. Yo estaba aquí mismo, en este mismo sector, en una fiesta que había. Estaba parada de una guagua. Y vino una guagua, dio la vuelta, y cuando vino, me llegó a meter toda la otra guagua. Me dejó tira. Me dejó tira.